Amigos, acabo de salir de ver Wakanda por siempre, déjenme decirles que esta película es algo a lo que no nos tenía acostumbrado Marvel Studios, creo que es algo totalmente diferente a lo que esperaba y wow, de verdad que sí me dejó muy sorprendido de principio a fin, brutal, brutal, Tenoch Huerta, definitivamente me dejó sorprendido amigos, hubo lágrimas de machos, hubo de todo, hubo cruce de emociones, de verdad. Algo totalmente diferente que no se pueden perder en cines bros, así que muy pronto el video de la experiencia de este gran estreno de Marvel Studios, que de verdad, corran a verla al cine, bye.